Y tenemos más de 100 mil pesos en premios, así que bueno, es una actividad tentadora para domingo a la tarde, y de paso, qué bueno. Bueno, el viernes, bueno, todas las del Escuadrón de la Gubia, toda la familia, pero también la presentación de Universo Bisagra. Bueno, sí, la verdad que Universo Bisagra estuvo presente en esta apertura del arte de correo, perdón, esto muestra que, ay, ¿cómo anduvieron el resultado? ¿Bien? Bastante bien, la verdad. ¿Te acordás de alguna? ¿Que ganaste? Sí, la primera, era que gané fue en Río Cuarto. ¿Una carrera dura? Bastante. ¿Era ganaste punto a punto o no? De pedo, la verdad, de pedo, la verdad, de pedo, la verdad. Locales de nuestra localidad, como también algunas empresas que son de otra localidad y que quieren venir a invertir en la cancha. Muchas veces nosotros lo vemos también en ciudades más pequeñas que hacen un trasecto pedagógico, educativo y a una cierta edad ya no hay muchos lugares para participar. Sí, la verdad es que hay una gran carencia de espacios, ¿no? Esto es una realidad. La verdad es que hay una gran carencia de espacios, ¿no? Esto es una realidad. La verdad es que hay una gran carencia de la gente que trabaja en comercio afines a esta fiesta. Por eso estuvimos conversando con PTAG, que nos daba todos los detalles de cómo se van a organizar estas fiestas. Por eso estuvimos conversando con PTAG, que nos daba todos los detalles de cómo se van a organizar estas fiestas. ¡Gracias!